MEDICO COMO ME VISTE SI ESTABA EN EL COLO Te disparaste sin querer, la juro No, no, yo sabia que estas ahi No me importa, salgo por el otro lado Bueno, pero es que si me estoy laggando asi Ya la diria que si me dite lo mismo dos veces Eso te tengo que clipear eso Como siguen dos mil personas ¿Quién yo? ¿O Elio? Elio ¿Por qué? No se ¿Y si? No, pero es que contra Martín fallo todo Nicol López, Nicol López, Nicol López Close friends No suena nada la dice No No Uy, no dispare No, no disparé No, no, no No, no, no No, no No, no